Pero, dile algo, ah tío, te habla el moca, que dirá, ah perro, te habla, te habla tu cabrón, ah pues para la gente que estamos viendo que ya estamos bien gordos, estamos ahí, está aquí el coyote, ah perla, quieres ir a correr o no, si, ya, tío, lo estaba buscando con lanche, ah pinche viejo, y ahora es ese estilo que trae Ay es que viejo, voy a atragarnos, ay es, yo huele ahí, con esa misma te vamos a dar cabrón, no más que sé, huele a pura ropa americana usted, a ver, es que me bañé, me cambié, ah y luego era, era, ah pinche viejo, pinche viejo Tommy, oye si puede, está bien que sea nuevo a la hora, pero más chinguis, quítale para la etiqueta, los chicos de su puto, más se lo quito, tío, ahorita la quitamos, ¿Qué vas a comer? Ya vale un madre otra vez Entonces qué hijos de la chingada voy a tragar Es un platito de carne asada ¿Y de dónde? Carne y venado Ve a la casa, ahí hay carne asada Traigame la pesca Te la voy a traer, no trajes eso, espérate Te la voy a traer Eso lo dejas como refil Aguántate, voy a traer un plato ¿Cogirte un picol y salsita o qué? No sé con salsita Dale algo Pero algo bien, no, no es Era normal las horas que son y apenas va a comer Espérame, te traigo un vistazo, espérame Rápido quiero eso Bájale de huevos No huevos, cabrón Mientras vamos a quitarle, deja la gorra, viejo Tío Espera, mira el moca Espera, la verga ¿Qué dice? Tío, tío Tío Jajaja ¿Qué dice el moca? Está el moca, me la perra Jajaja, moca Está la perra Tío Tío, el moca es bravo Aquí está apuntado Le quitas los bravos Arranca así la A ver Ya te he ido Vamos a arrancar y agarra la gorra Ahí está, viejo ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha traído la moca? El moca es bravo, tío, no le digas nada Es bravo para los tortillas que te tragan Es que es gracias Igual que tú Nomás vienen hablando a mi perro No, él no está diciendo nada Está jugando en máquina Muy chipeito, pendejo Tío, ¿por qué serás tan bravísimo tú? No, bravito ¿Qué está hablando de mí? ¿Cuándo te cobró el chato por la arreglada así? No sé cuánto debería cobrar, cabrón ¿No te he cobrado? ¿Ni tú has ido a pagarle, cabrón? ¿Qué piensas que el chato trabaja nomás por ganas? No sé, dime, ¿cuánto es el hijo de su puta? No, pues, todo que te lo arregló, vale Ahorita vas a ver, ese chato es bravo Que venga el perro Voy a decirle que te conecte los dos veinte en el culo A ver qué vas a Vas a bramar, vas a ver Que te conecte la corriente en un huevo Y la tierra en el guarichón Ay, ay, ay ¿Cómo crees que va a pegar el grito? No comas eso, pues, espérate Que venga, mi compadre Esos chicharroncitos que tienes ahí, ¿qué? No sé, vea ¿No sirven? ¿Por qué? Para no descargar una en la calle ¿Qué o no? Mira Mira Ahí vi Venga el hijo de su puta, Marcos ¡Oh! ¿Toda que te trajiste? No, al otro, al moca Ah, al moca Oye, ¿así me recibes? Ah, al moca Mira, era papá Así es como debes de comer diario Hemos dicho, ve a la casa, ve a la casa de coyotes Pero prefieres ir por frijoles Sí, porque esos son los frijoles Pégate más, pégate más, pégate más Yo nomás quisiera saber qué es eso que está ahí No, 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 no ¿De qué quedamos? Sí, porque los frijoles cuestan dos y un platito es vale un poquito más Te voy a matar, perro ¡Oh! Ahora a hacer si le pedo al moca Y además que está hablando de mí ¡Muca! Ahorita le voy a hablar para que saque la pistola Sí, güey, como lo descarga pistola, eh La que hay pistola, perro, maldito Ya ponte a comer 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 Tiene unos palitos Cebollita Échale limoncito Ponte a ir a la mitad tan arreglada, tío No sé Gryta, grita, que ponte Pregúntale Pregúntale Grita, grita, que ponte a ir a ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Hey! Que ponte a ir a mi tío Dice mi tío ¿Dónde vas? ¿Eh? ¡Ven a ver a mi novio! ¡Ahhh! ¡Oh! Que la chiste ¡Uy! ¡Que venga! Dile, dile a tu novio Que venga y le metas unas putizanas Pues me la apela a su novio también. Carga pistola, ¿sabes judicial? Me va a animar que sea judicial. No, entonces no le digan nada, no quiero que golpeen a mi tío. De por si trae el culo todo moleteado. De por si trae el culo bien moleteado. Cuidado que estas hablando de mi. Eh, compadre, pero la regaste bien. ¿Por qué? Mira, pues le trajiste el bistec entero. Ya ves que mi tío no tiene dientes. No, pues si quieres se lo matan en licuadora. Bien molido. Un licuado. Un licuado. Un licuado. Quién sabe qué chingas tomadas. Un suavecito. Mira, el nopal no está quemado. Nomás está bien doradito. Licuado de carne. De hecho, no haber comprado frijoles. Te dije, ve a la casa, ve a la casa. Y mero, no contigo. Es que a este viejo le encanta el pedo. Le gusta más la vida. El coyote te ha dicho, ve a la casa. Y yo te he dicho, ve a la casa. No, güey, es tu casa. Si no me da, no me da. Órale, pues. Ya sabes, la comida hasta ahí está temprano. Si no me da. Tío. Nunca le di. Siempre. Siempre que vas te dan. El madre, mi papá te viene a buscar para que vayas a comer. Mano, mucho. Y el pollo dónde anda, tío. No sé. Comele más a la carnita. No le di a un dinero. Comele más a la carnita. Agarras puras tortillas. Siente que está comiendo frijoles. Y déjate todo el sope ahí del bistec. Échale chilito. Mira. Le mordió donde no le echó el bistec. Es que siente que lo compró él. Cómitelo todo, viejo. No hay nada. A ver si lo dejas ahí se va echado a perder. Vamos a traer todo. Eso. Cebollita. Mira, te le puse un rabanito. Da una mordita al rabanito para que se vea. No, agarra la mano. Agarra puro juguillo de ese. Puro juguillo de ese y remoja la tortilla, cabrón. Se nota chopeando. Chopea tus huevos, cabrón. Puro juguillo de ese. A ver la tortilla. A ver muestra la tortilla. No, pues agárra el bistecito hijo. Si te lo acabas te traigo más. Si no te llenaste. No, por eso me lleno. Pues agárra el bistec. No, estoy viejo. Que la pancita agarre buena caca. Sangre. No, buena ya la avienta. No, la avienta buenísima. La avienta buenísima. Mira la silla. Se te entregó el chato. Ya nomás. Vengan a la silla. Pues el chato así la entregó. A ver, mira nomás. No, ese chato. No te vas a caer otra vez. Pero te vas a caer el culo. Mira. Chinguazo, madre. Ahora sí. No, pues así estaba. Así estaba. Así estaba. Mañana vas a que te le pongo un cacahuatazo. No ha pagado el que ya le echó. ¿No ha pagado ese? No. Y todavía lo maltrató en el video. Para su puta. Mario está para arreglar. Oh. Estaba que te las arregle. Estaba chingando. Tío, le voy a... Vamos a encargar la otra silla. Ahora te vas a comprarle una chila. Sí, pero que seas igual así, anti caca. Ajá. ¿Ya tío? Tío, a ver ahí está un rabanito. Muérdilo, tío, también se me enojó. Ajá. Muérdilo. No, ese no es rabano. ¿Cuál es el rabano? Ese rojo. Muérdilo, quiero... 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 Quiero oír lo que traenle el güe. Vale, y se me enojó. Eso viejón. ¿Ves? ¿Qué le viste? ¿Ves cómo sí puedes comer como Dios manda? No, en la ciudad que compré la hija su puta. Oh, te están doliendo los 12 pesos. No, no me están doliendo. ¿Entonces? No, capaz de que porque no se pierdan los goles se los va a tragar. Se los va a tragar. ¿Cómo crees que vas a andar mañana, viejo? Es el cagadero, tío. Bien surupiteado. Tío, comete el rabanito, viejo. El rabanito, tío. Está bien sabroso. El rojito, ese que está ahí. ¿Qué fue el rabanito? Este, cabrón. Sí, mero es el rabanito. No, no, no. El rojo. Este, esta bolita que se ve aquí. Esa. Muérdele, que se vea. Ay, no, viejo, ese tronillo. ¿Y con qué lo mordiste? Pues con la encía. No tiene carne. Sí, la encía como los 10 de un tiburón, él hizo. No. No. Cálmese, pues, tío. Mira, ¿qué me está diciendo? Tú ni comiendo estás contento, viejo. Dejar eso. Mira. Ya no pelees, tío. Usted está peleando, cabrón. Oiganos, ¿por qué? Tú eres el viejo comiendo y peleando. Don comiendo y peleando. Manta luz a la cámara, tío. Tío. No, estamos bien. Don David Margarito. ¿Por qué? ¿Andas bravo? Ya sé por qué. ¿Por qué? Porque tienes cuñado. ¡Ah! Sí, es cierto. ¿Cuál cuñado? Esa historia la vamos a platicar en el siguiente video. ¿Cuál cuñado? El viejillo que vino hace rato pretender a mi tía Sara y a la bicha. Madre. No. No sé ni la rasura el güey. Y que tú ni dijiste nada. Y que le tuviste miedo al perro. Que te dijo, usted ni se meta, pinche viejo, que le rompo la madre. Ah, está bien, está bien, llévatela si quieres. A mí no me dijo nada el hijo a su puta madre. Llévatela, llévatela si quieres. En vez de que las cuides. Dijiste, llévenselas. Eh, 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 eh. ¿Cómo vas a Ana? ¿Eh? En vez de que las cuides. No, vale lo que quieras con ellas. Ahorita nos arreglamos, perro. No. Lléveselas, lléveselas, amigo. Te tengo miedo. Un pinche viejito de ochenta. Yo le digo que te hay miedo. ¿Te dijeron? Sí. El licenciado Arturo dijo. Me decía viejo en morota. Jajaja. Un viejo de ochenta años te aculó. Te aculó. Eres una vergüenza, tío. La mera meta. Este amigo Arturo, ¿qué? Señora Don Elber. Ah, Don Elber. Sí. Ay, joder.